Muy buenas noches y muchas gracias por volver a compartir con nosotros este espacio Sexo con Roberta, el lugar donde podemos ser cómplices para platicar acerca de la sexualidad, de todas aquellas preguntas que tú tienes y por supuesto todo aquello que pueda complicar y qué mejor, mejorar tu relación de pareja. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una vez más en esta emisión contigo de Sexo con Roberta, donde te pido que tomes tu teléfono, busques Sexo con Roberta, le des me gusta a nuestra página porque es el mejor lugar para poder estar en comunicación, para saber todos estos temas que a ti te inquietan, recibir tus preguntas, las cuales siempre es un placer responder y finalmente es la esencia de este programa, estar a tu servicio para llevarte esta información y poder juntos explorar el maravilloso campo de la sexualidad. Escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com, búscanos en Facebook por supuesto y de nueva cuenta, busca Sexo con Roberta y claro que también puedes dejarnos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todas estas son posibilidades para que estés en contacto con nosotros y nos puedas decir qué temas son de tu interés conocer. Preguntando precisamente en Facebook de qué les gustaría que platicáramos en este programa, hubo quienes nos hicieron el comentario y la petición de que el programa se tratara, nos dieron dos temas mucho muy interesantes y bueno empezamos por este que habla acerca de qué pasa cuando en la relación de pareja hay una diferencia de edad significativa. Bueno, nos hemos dado a la tarea de investigar tanto la información como por supuesto infinidad de casos a nuestro alrededor, muy cercanos por supuesto, donde la diferencia de edad en la relación de pareja es marcada y sobre todo revisar cuál ha sido la opinión que ustedes nos han hecho el favor de compartirnos a través de Facebook y la verdad es que algo muy grato que encontré es me llama la atención cómo este tema levantó tantas opiniones, tantas respuestas a nuestras preguntas a través de Facebook. Primero, como siempre, darle las gracias por hacernos el favor de su preferencia y contestar y participar en todas estas ocurrencias que como equipo tenemos, pero sobre todo por abrirnos un espacio en su corazón, platicarnos sus historias, muchas historias llegaron a nuestros inbox de momentos de vida, de relaciones de pareja, si entre 5, entre 10, cuántos años eran los años que más toleraría alguien como diferencia, cuáles eran los principales retos de poder tener una relación de pareja y aunque sabemos que esta situación de las diferencias de edades en las relaciones de pareja no es un tema moderno o de últimos años, esto ha existido a lo largo de mucho tiempo y quizá el patrón más conocido haya sido siempre el de un hombre mayor con una mujer más joven por estas expectativas de la capacidad de proveer, de la capacidad de enseñar, de mostrar la vida. Sabemos también y hemos platicado aquí en Sexo con Roberta de esta sí una moda cada vez más creciente de las cúgar o las mujeres que tienen encuentros no solamente eróticos, sino a veces también una relación sostenida y muchas veces una relación formal con hombres que tienen una amplia diferencia de edad entre ellas y ellos, que bueno a veces pueden ser como mujeres entre 40, con chavos de 20, 50, con de 25, no 30, que son llamadas cúgar, pero bueno finalmente la diferencia de edad ofrece una amplia gama de oportunidades dentro de la relación de pareja como también algunos retos a solucionar y por supuesto que para platicar de este tema pues bueno resulta ideal tener aquí en el estudio a una amiga de el programa Sexo con Roberta de Círculo Rosio, por supuesto lo mejor una amiga personal, ella es la psicóloga Consuelo Castro, Chelito para las amigas y nos acompaña, ella es psicóloga con formación también en sexología, bueno una amplia experiencia atendiendo parejas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio, Chelito. Hola Roberta, muchas gracias por la invitación nuevamente, efectivamente creo que es un tema demasiado interesante, que es algo que como tú lo comentabas Roberta, finalmente no es de los tiempos actuales donde vemos pues la edad, las parejas con una diferencia de edad muy significativa, que anteriormente era más que lo veíamos niñas con parejas de 20 años de diferencia, 14 años de diferencia, que pareciera que la sociedad aparentemente lo acepta, pero qué me dices cuando una mujer tiene una diferencia de edad y está con un hombre más joven, entonces se nota, es más marcado que en el varón, entonces efectivamente claro que tenemos todo este programa para tocar este tema y es un tema tan importante y tan interesante Roberta. Y fíjate que me llamó la atención, lo decía yo, cómo es que las personas participaron a través de nuestras redes sociales y la primera pregunta que siempre hacemos es una pregunta bastante abierta solamente dejando el tema para las posibilidades de quienes nos quieran responder lo que surja, responder entre nosotros y básicamente la pregunta era sobre, hicimos varias preguntas sobre cuál es la diferencia de edad entre las relaciones de pareja, qué era lo que había y la mayoría de las personas coincidían en que bueno, no había una edad para el amor, que definitivamente solamente eran números, que todo tenía que ver con cómo se podían llevar, que había una mezcla perfecta entre la novedad y la experiencia, entre la juventud y la experiencia, pero pareciera que la mayoría de las personas piensan que en esta situación no hay un problema, sin embargo me llamó la atención que muchas de las respuestas que las personas decían que era un reto eran más bien las personas que lo habían vivido, por lo que digo, creo que quizá podríamos traducir esto en que hay una expectativa o una perspectiva social de que esto no está tan mal, ¿no? Sabes que Roberta, yo creo que aquí tiene que ver mucho la madurez en cuanto cuando eliges a una pareja y que los dos están de acuerdo, es la madurez de ambos, ¿no? Y la responsabilidad donde yo me doy cuenta que sí, que efectivamente a lo mejor un varón elige como pareja o ambos eligen a una persona mucho menor, pero están conscientes, ¿no? Y con la plena conciencia y la responsabilidad de lo que significa. A lo mejor en el momento, Roberta, no podemos ver los contratiempos que se pueden dar en el momento en la relación. ¿Por qué? Porque existe el enamoramiento, la ilusión, existen muchas ventajas que posiblemente pues no te dejan ver todo lo que conlleva y todo lo que se va a, pues de alguna manera, a suscitar en el transcurso del tiempo con la relación, que no lo tomamos en cuenta. Y esto lo vemos muy a menudo, Roberta, en las consultas con las relaciones de pareja donde el varón es mucho mayor y la mujer es mucho más joven. La gran diferencia en cuestión de pensamientos, en la cuestión de actitudes, que ya no coinciden en muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor al inicio de la relación no lo veían y que desgraciadamente no lo vemos cuando estamos eligiendo a una pareja. Lo minimizamos y lo hacemos a un lado, Roberta. Y finalmente, pues los problemas que nos va a conllevar, pues se van a ver en un futuro. Fíjate que cuando preguntamos cuál es el mayor reto, me llamó la atención que hubo varias personas que coincidían en que tenían que ver con el tema de la paternidad, ¿no? Y creo que esto sí resulta una diferencia significativa. Muy probablemente la persona que esté siendo mayor ya tuvo sus hijos o ya definitivamente decide que no es el momento ya para tener hijos, porque el momento de vida pues ya no es como para estarse con todo este esfuerzo que generan los hijos o el tener la energía para ello. Y otra parte de la relación de pareja sí quiere estarlo haciendo. Y definitivamente la parte del sexo pareciera que también es un tema en el cual, contrario a lo que se piensa, que necesariamente el que es más grande puede no querer, también hay momentos en que el apetito y el deseo sexual entre los dos pueda no coincidir o las habilidades sexuales, ¿no? Así es. Deja retomar un poquito, Roberta, el enfoque que diste sobre la paternidad, ¿no? Que a veces se nos escapa de las manos como en ocasiones no nos damos cuenta que son familias reconstruidas, no todas. Podría ser que algunas pueden ser familias reconstruidas donde a lo mejor el varón ya tuvo sus propios hijos, ya tiene una familia y yo elijo y acepto a esta pareja. Y creyendo que en algún futuro yo puedo tener mis propios hijos con esta pareja y, oh, sorpresa, ¿no? Ella no quiere, obviamente, tener hijos. ¿Por qué? Porque ella vivió esa experiencia, ya fue responsable, ya vivió la parte de la paternidad y ahorita lo que quiere es vivir en pareja. Y a veces no lo dialogamos, no lo hablamos y sí se conflictúan las parejas, Roberta. O también que me dices cuándo a lo mejor la pareja tiene sus propios hijos y yo no acepto a los hijos de la pareja. Entonces todo eso hay que tomarlo muy en cuenta, Roberta, porque a veces no lo vemos, lo minimizamos, lo hacemos a un lado y creemos que pueden cambiar las cosas. Ojo, no van a cambiar las cosas, las cosas ya existen y tenemos que darnos cuenta de lo que está presente. Regresamos después de esta pausa comercial con algunos otros menesteres y situaciones en las parejas disparejas. Ya volvemos. Y por supuesto, hablamos acerca de los hijos. Claro que este es un tema donde puede ser difícil ponerse de acuerdo, donde efectivamente ya lo decías tú, a lo mejor en función de la esperanza de que, bueno, esto va a cambiar o pueda ser diferente y al final se complica la historia porque a lo mejor biológicamente ya no es posible. Pero creo que un tema que también sucede, que tiene que ver con paternidad y no necesariamente de tener hijos, entonces cuando en la relación de pareja esa diferencia de edad hace que uno de los dos se comporte como papá o como mamá del otro y el otro cómodamente adopta el papel del hijo y entonces la relación deja de ser una relación de pareja para convertirse en una relación paternalista. Muy buen tema, Roberta, efectivamente, y eso lo podemos ver muy a menudo en las consultas cuando trabajamos con las parejas, cómo se invierten los roles y cómo se pierde el enfoco de lo que es una relación de pareja. Inclusive un ejemplo tan sencillo, entonces que la mujer es muy maternal, es muy dada a ser maternal y obviamente está detrás de la pareja y no se te olvide el medicamento y ya te tomaste la pastilla y esto y el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que me convierto en la mamá de mi pareja y obviamente pues esto conlleva que se susciten otro tipo de problemas y otro tipo de relaciones externas fuera de una relación de pareja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no perder el enfoque y no perder el sentido en que somos pareja y en igualdad, en el mismo sentido, donde vamos caminando, no donde yo me convierto en la mamá y tú te conviertes en el hijo y los roles se pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado, Roberta, porque es muy a menudo que lo vemos. Y lo podemos ver en la consulta diaria, cómo de alguna manera, o sea, en la primera entrevista te das cuenta que los roles están invertidos y finalmente ni uno ni el otro se responsabilizan de su rol de pareja. Fíjate que dentro de estas situaciones que también se dan de la forma en la que se va generando la relación, muchas veces también tiene que ver con cómo es que se van acomodando en situaciones como pudiera ser la económica, ¿no? O sea, las mujeres o, por qué no, también los hombres que buscan a una persona que ya tenga una estabilidad, una experiencia de vida, porque también va a tener una seguridad económica. Entonces esperan constantemente que la otra persona sea quien provea y solucione sus necesidades personales y por ende dejan de ver a la persona como una pareja y le ven como un banquito, ¿no? O algo así. Buscan un protector, ¿no, Roberta? Como que no busco una pareja, simplemente lo que estoy buscando una pareja o una persona que me proteja y que me cuide. Y obviamente es cuando se convierte en rol en paternidad donde, ok, el varón obviamente se convierte en el papá de la mujer y ahí está, ¿no?, cuidándote, a lo mejor apapachándote, teniendo muchos cuidados de que finalmente, pues, mi niña preciosa, pues, no le falte nada, que esté bien y finalmente, pues, se pierde el sentido de lo que es la relación de pareja. Entonces tener ese cuidado. A veces también hay personas que ya van con ese enfoque de que lo que yo busco es una seguridad. Con esa idea van a una relación cuando buscamos una persona adulta donde quiere una persona madura, quiere una persona mayor, quiere una persona solvente, quiere una persona que ya haya tenido experiencia porque yo no quiero batallar. Entonces lo habla de manera superficial, pero obviamente se nos olvida algo muy importante cognitivamente, emocionalmente y psicológicamente, qué tantas maduras pueda tener esa persona. Y fíjate que también hablando de estas diferencias, hay quienes hablan acerca de la diferencia en las generaciones, ¿no? O sea, hay una edad en la vida en la que quieres el par y salir, ir, venir, todo. Y hay otras en las que dices, tú, bueno, ¿sabes qué? La situación, la vida en calma, ¿no? Los viajes, los carros, las grandes cosas. Y dices, no, yo me di cuenta que esto no es lo importante. Entonces hay diferencias generacionales de momentos de vida que a veces resulta difícil empatar y que muchas veces esto hace que más que reconocer que tú tienes un deseo y yo tengo otro, por un tiempo de vida y una experiencia, se convierte en un conflicto que no permite a la pareja salir adelante y sobresalir. Así es. Entonces la comunicación no es clara en ambos. ¿Por qué? Porque tenemos sentidos diferentes, porque pensamos de diferente manera. Donde yo tengo prioridades, tú tienes tus propias prioridades. A lo mejor yo consuelo como una persona ya adulta con una madurez, o sea, busco tu enfoque, ¿no? Y veo que a lo mejor mi prioridad, a lo mejor no puede ser un coche del año ni un viaje, a lo mejor puede ser otra cosa. Y la pareja mucho más joven va a buscar pues cosas más materiales. Entonces no perder ese enfoque y obviamente pues estar en sentido de comunicación y no perdernos, Roberta, porque si nos perdemos, obviamente la relación se viene abajo. Fíjate que algo que me parece importante es entender las diferencias, ¿no? No creo que esté mal, la verdad, lo digo de esta forma. Yo no creo que esté mal que aspires a tener ese carro del año, que aspires a tener esa casa, como tampoco la otra persona que diga, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa tener una casa grande, yo prefiero un departamento pequeño, ¿no? O sea, creo que está bien la postura de los dos. Lo complicado es cuando pensamos que entonces el amor y las ganas de estar juntos es lo que lo va a resolver, porque eso no lo resuelve. O sea, la única forma que lo resuelve es el decir te amo y por el amor que te tengo decido aceptar un departamento o construirte la casa grande que tú quieres, ¿sabes? O sea, de repente vamos en esta historia de, bueno, le voy a decir que sí, pero al ratito lo va a cambiar. Entonces empezamos a forjarnos en una relación de pareja en la que no estamos. Y eso empieza a generar esta frustración, esta situación de devaluación, esta idea de, híjole, de frustración, ¿no?, que se va dando. Y entonces el querer cambiar a la otra persona, que hay muchas personas que cuando preguntamos cuál era el principal reto lo referían como tal, creo que es importante tenerlo presente. No es exclusivo de una relación de pareja con diferencia de edad. Es un problema que existe en todas las relaciones de pareja, querer que el otro sea como tú quisieras que fuera. Y qué triste, ¿verdad?, que nos desgastamos de esa manera, Roberta, queriendo cambiar al otro y queriendo que el otro cumpla mis deseos y que piense igual que yo y que tome decisiones igual que yo y que finalmente nunca va a ser, Roberta, y que no se puede dar porque cada uno de ellos tiene su propia esencia, su propia personalidad y sobre todo sus propias creencias. Entonces no podemos de alguna manera hacer que la otra persona resuelva igual que yo. No se puede dar, no se puede dar. Entonces a lo mejor aquí la comunicación es tan sana y tan importante de sentarse donde, ok, bueno, o sea, tú quieres un departamento, tú quieres una casa, pero a lo mejor no se puede, ¿no? Y ver las prioridades y ver lo que realmente se podría lograr si tenemos una buena comunicación. Y algo muy interesante, que con dados tus detalles se pierde lo más importante, lo que nos unió, el amor, el amor. Entonces es tan triste que llegue una pareja al consultorio donde finalmente lo que un día los unió ahorita pues está totalmente desunido, donde ya no hay esa gran esencia y eso que los llevó a que se comprometieran y a que vivieran juntos, ¿no? Es como estar peleados toda la vida. Yo quiero decir algo y, bueno, espero lograr hacerlo suficientemente clara. Ha sucedido ahora a través de Internet con este tema, pero ya me había pasado con una pregunta de hombres que estando en sus 30 años se hablan de un amor genuino y un enamoramiento con niñas de 16. Quisiera hacer y exhortar a esta situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de relaciones de diferencia de edad, así sean 30 años, nos referimos a personas que tienen una madurez emocional y que entienden lo que implica estar con una persona 5, 10, 15, 20 o 30 años mayor que tú desde una construcción de madurez, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que entre una de las respuestas que nos dieron decía un chavo de 30 años que, bueno, él está enamorado de una chava de 16 años que finalmente lo acepta como es, que es una situación, bueno, súper emocionante, interesante y todo esto. Yo no estoy diciendo que las chavas a los 16 años no tengan una enorme capacidad de amar. Lo que sí me queda muy claro es que no hay una madurez para reconocer la vida y las circunstancias que tienen las personas de los 30 años. Y entonces cuando nosotros no nos damos cuenta que la otra persona, por supuesto que tiene una diferencia de madurez y de perspectiva y confundimos esto con un amor incondicional, me parece que entonces estamos arribando a un problema de dos vertientes. Primero, es importante que tengamos claro que involucrarnos eróticamente con personas menores de edad es un delito y entre los 14 a los 18 años es denominado estupro. Entonces, no es amor, o sea, es un delito para empezar con esto, ¿no? Si tú tienes 16 años y estás con una chava de 16 años, pues bueno, es la edad. Pero si tienes uno de 30 y estás teniendo involucramiento erótico con una chava de 16 años, para empezar es delito. Y para continuar, es esta historia donde la chica a los 16 años, claro que todo le va a parecer perfecto, maravilloso, hermoso, genuino, o sea, lindo, ¿no? Porque tiene una mentalidad y una perspectiva de vida de 16, que cuando tú de 30 te lo estás creyendo como algo, así me parece que es importante reconocer si finalmente detrás de esto no hay una incapacidad de relacionarte con personas de tu propia edad y de ser competitivo a este nivel. Y lo exhorto como tal, ¿no? O sea, yo creo que las diferencias de edades en las relaciones de pareja son 100% aceptables. En lo personal lo vivo y lo vivo muy placenteramente, tener una relación de pareja con alguien de una diferencia de edad significativa. Pero me parece diferente cuando lo haces desde la madurez a cuando lo haces desde la incapacidad de relacionarte con personas de tu propiedad. Muy cierto, Roberta. Cuando tú eliges una persona mayor que uno, obviamente, pero estás consciente y estás madura de la decisión que estás tomando, lo más probable es que puede ser una relación con buen pronóstico. Pero en este caso, cuando lo haces con la irresponsabilidad, donde me estoy involucrando con una persona mucho menor que yo, y obviamente tengo que revisar esa parte, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué me genera ese miedo? Que no me atrevo a relacionarme con personas de mi misma edad y busco personas con las cuales sean más chicas o más chicos que yo. Entonces, tengo que revisar esa parte, ¿no? Porque algo no está bien en mí. Algo me limita a que yo pueda relacionarme con personas de mi misma edad. O con alguien mayor y que yo quiera seguir siendo la princesita de papá toda la vida y por eso voy buscándome con miles de papás en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, una cosa es cuando lo decides desde luna profunda y con los pies bien plantados en la tierra y dices, ¿sabes qué? Pues es una persona que me atrae por su capacidad de platicar, por la manera en la que... lo que quieras. Pero otra es cuando realmente lo haces porque en tu propio ámbito no encontraste, no viste, no tal, y te vas a otro lugar, ¿no? Sin embargo, recordemos, hay límites legales. Relaciones eróticas con personas menores de edad es un delito. Y eso no necesariamente es amor. Ya volvemos. Relaciones eróticas con personas menores de edad 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. 671-1993 o búnero 1794 o búscanos en Facebook como Members reacted aUSU. Abra Compostí. Menosㅎ y me parece por el segundo año. Cmandadate. Gracias.